Bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic MX, yo soy Aymar y esta vez les voy a presentar lo que ha sido un evento de Marvel que es malísimo pero que he disfrutado mucho porque todos amamos algo que es malo y la verdad es que mi debilidad son los monstruos, los grandes monstruos, los caudios, estos monstruos desde la película de King Kong, la primera de los 30's, pasando por el Godzilla nuclear de los años 50's, y la recuperación de Japón y todo esto, vaya la verdad es que en cuanto a este género de monstruos grandotes, nunca ha habido una buena historia realmente, nunca se ha sustentado, por contrario por ejemplo lo que podríamos decirte las películas de superhéroes que cada vez alguna película ha puesto la barra más alta, se han ido a explorar con personajes, con situaciones, con los monstruos no ha sucedido eso, simple y sencillamente como pones de protagonista por ejemplo en la última película a un chongo gigante, realmente las grandes aportaciones que al menos en el cine que es donde más fuerte ha sido este género de monstruos, ha generado pues va más en las cuestiones técnicas, efectos especiales y cosas así, pero bueno, aquí Marvel nos presenta este evento, que la verdad, que la verdad, mi debilidad son las portadas, yo hubiera querido comprar todas las portadas, pero lastimosamente este, soy pobre y no me permite, pero todas las portadas a mi me gustaron, fueron completamente maravillosas, aquí por ejemplo andaba hablando con Mario, con Jarrita y me decía que sentía que había sido un robo porque casi lo que lee en el primer número de Monstrum lo lee en el primer número de Avengers y si, es cierto, la verdad es que es un evento malito a nivel guión, pero a nivel interiores la verdad es que no me decepciona en ningún momento, o sea, simple y sencillamente está lo que yo buscaba ver, monstruos grandotes dándose madrazos contra vengadores, así, punto, vean esto nada más, santa madre de dios, está bellísimo, a mi me gustó bastante, en cuanto a Titans de Televisa, pues este fue un número de Avengers, presentó un Spider-Man Deadpool, presenta este, All New X-Men, aquí como protagonista, pues a Wolverine, liderando a los X-Men, aquí el Doctor Strange haciendo lo que puede con la magia que le queda, a los Champions enfrentándose a los Freelancers, y después este, volviendo a Nueva York para seguir enfrentando más monstruos, quizá este es el que, uno de los que más me gustó, Totally Awesome Hulk, la verdad es que es un, este, se intercala muy bien en lo que va pasando con la serie, muy, muy, este, está divertido, este es quizá el más divertido a nivel guión, divertido nada más, ojo, y el de los Guardianes of the Galaxy, que se quedaron aquí varados, porque se quedaron sin nave, y si quieren saber más, pues, en su propia serie, en que Televisa está haciendo un desmadre ahorita con, eh, varias series de, de Marvel, de Marvel, bueno, pero con DC está peor, entonces, ok, esta fue la portada del evento principal, esta fue la portada que más me gustó del número 1, básicamente aquí, el protagonista es un Inhuman, un Inhumano, que tiene la habilidad para convocar monstruos, y viene una invasión por parte de la reina de los Kaijus, y eso es, y tiene que enfrentarlo este pequeño Inhuman en lo que descubre cómo usar sus poderes, eso es básicamente la trama, no le pidan más, lo que sí es que los dibujos son bellísimos, bueno, es que a mí me gusta, o sea, no, no podría hablar mal de esto, porque la verdad es que ya esperaba este, precisamente este tipo de publicaciones, y me gustan bastante, o sea, a mí los monstruos los amo, vean esto, de hecho, en esta portada, pues casi casi te avientan unos spoilers, este es, eh, de los últimos monstruos que convoca el chico Kauju, así como le llaman aquí, ok, y bueno, grandes dibujantes para, para estos números, más allá de, de dibujos y de querer ver monstruos grandotes, no se van a encontrar con, con ninguna otra cosa, eso sí se los advierto, es un evento, eh, completamente cotorro, aquí, Kate, Elsa Blownsoft, que, que este, que, pues es una cazadora de monstruos, de vampiros, y etcétera, etcétera, hagas en cuenta que es, este, eh, Blade, o sea, es la versión femenina de, de Blade, más o menos, nada más que, humana, y le han dado, algún este, ha aparecido por lo menos, ya dos veces, en las últimas publicaciones de Marvel, alguna, en lo que fue, Secret Wars, en lo que respecta, al muro contenedo a los zombies, y todo esto, y, pues aquí, me da mucho gusto que le empiecen a dar juego a Elsa Blownsoft, acá, eso es todo lo que les tengo que decir, si les gustan los monstruos, este evento, nada más, es para quienes gustamos de los monstruos, y que no esperemos mucho de ello, que ya sabemos que, vamos a ver, cosas grandotas, agarrándose a madrazos, y eso es todo, nos vemos en el próximo video de Sector Comic Mx, hasta luego, bye.